El circuito regional de tenis de la zona sur ya cuenta con un protocolo de seguridad sanitaria, mismo que se aplicará en caso de realizar algún torneo de convivencia en los próximos meses, detalló su coordinador Rodrigo Solís, quien aseguró que las medidas establecidas permitirán un positivo retorno a las actividades presenciales cuando las autoridades pertinentes así lo determinen. Por otro lado, Solís calificó al deporte blanco como una de las disciplinas más sanas para su práctica, esto debido a la distancia que se maneja entre jugadores. Finalmente comentó que con la posible cancelación de la temporada 2020 por la pandemia, analiza la posibilidad de tener un evento antes de culminar el año. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.